Un terremoto con una magnitud de 4,6 grados y epicentro en Lizuaín ha sacudido esta madrugada a Navarra. El temblor se ha sentido a las 12 de la noche y al mismo le han seguido réplicas de 4,4, 3,4 y 3,8 grados. Todos ellos se han sentido de forma notoria en numerosas localidades de la comunidad foral y también se han notado en regiones limítrofes como Aragón, La Rioja o el País Vasco incluso en Cataluña. Gracias. Gracias.